La suma de dos números es 20 Y el doble del primero más el triple del segundo es 45 Hay el valor de ambos números La suma de dos números es 20 X más Y igual a 20 El doble del primero ¿Qué sería? El doble del primero 2X Muy bien Más el triple del segundo Es 45 Ah, eso te lo dejo planteado Resolverlo ya es demasiado fácil Muy bien Es un moto En un garaje hay 25 vehículos Entre cosas y motos Y el total de ruedas es 80 Cinco entalas de repuesto Entonces si yo digo que aquí es el número de coches Ahí el número de motos La suma de los dos tiene que ser 25 Y ahora el número de ruedas Hay una ecuación para los coches O para los vehículos que hay Y otra ecuación para las ruedas Un coches tiene cuatro ruedas Un coche tiene cuatro ruedas Cinco en tala de repuesto Y una moto tiene dos Y esa tiene que ser 80 Hala Fasi, fácil Pero eso lo acepto ahora Yo se lo quiero plantearle Se mezcla aceite de oliva Que cuesta 3 euros el litro Con aceite de girasol Que cuesta 1 euro el litro Si tenemos 20 litros de mezcla Un precio de 2,5 el litro ¿Cuántos litros de aceite de cada clase se han mezclado? Uh, uh, uh Venga, vuelve a leerlo A ver Bueno, digamos lo que es X es aceite de oliva Y es aceite de girasol Y Yo siempre hago una tabla Los de mezcla Siempre hago una tabla Vamos a ver Dice que tenemos 20 litros de mezcla Total de litros son 20 Ahora dice que el de oliva cuesta 3 euros el litro Y el de girasol 1 euro el litro Si tenemos 20 litros de mezcla Un precio de 2,5 el precio de la mezcla es 2,5 Entonces me va a quedar ¿Cuánto me gasto por el aceite de oliva? 3 euros Por X litro, 3X ¿Cuánto me gasto por el de girasol? 1 euro por cada litro Y litro sería ahí ¿Y cuánto me gasto en total la mezcla? 20 por 2,5 que es 50 Entonces tú sabes por un lado que el número de litros Hay que hacer una ecuación para el número de litros que es 20 Y otra Más el dinero Otra para el dinero La clave es que te tienen que dar el precio de la mezcla Otros problemas pues no te dan el precio de la mezcla Pero en esta si te la dan Entonces hay que hacer una ecuación Para las motos, una ecuación para el número de vehículos Y otra para las ruedas Aquí una ecuación para el número de litros Y otra ecuación para el dinero Y así siempre una ecuación Es para una cosa y otra para otra Pero la tabla no te la quita nadie Ya tú me espero a que la copies